Estamos hoy exponiendo ante la Comisión de Presupuestos de la Honorable Cámara de Representantes nuestra expectativa de trabajo y presupuestaria para el año próximo y en ese sentido, como todos los años, tenemos una asignación presupuestaria dividida en gastos corrientes, operativos y aportes de capital para los préstamos propiamente dicho, del orden de 20 millones de pesos para el primero y 300 millones de pesos para créditos. Esto va en línea con el incremento que sufren las partidas por el aumento de las actividades que el Fondo viene realizando, más allá de la actualización propiamente nominal. ¿Hasta ahora cuántos créditos se han otorgado de parte del Fondo? Hemos aprobado más de 800 carpetas en toda la provincia por un monto cercano, mayor incluso a los 200 millones de pesos en todos los rubros productivos, esto quiere decir el comercio, las industrias, los servicios y las actividades de producción primaria con más de un 60% de incidencia en el interior y un 40% en la ciudad de Posadas. ¿Las tasas de interés se van a mantener o van a haber cambios? Por el momento y desde que iniciamos nuestras actividades, hace más de dos años y medio ya, las tasas se mantienen fijas en un 10, 12 y 14% para la generalidad de nuestros programas y en un 22% para el programa Ahora PYME implementado recientemente con una operatoria distinta exclusivamente para capital de trabajo. ¿Van a haber nuevas líneas de crédito? Estamos en este momento diseñando nuevas líneas de crédito, próximamente, quizás antes del fin de año, podamos anunciar nuevos programas.